Hoy visitaremos uno de los 13 humedales que hacían parte de ese gran lago que se encontraba en los terrenos donde se construyó Bogotá. Este es un humedal que hace parte de la microcuenca de La Conejera, cuyo principal afluente es la quebrada La Salitrosa, que nace justamente en el cerro denominado La Conejera. Este humedal, al igual que otros de la ciudad, sufrió un severo proceso de deterioro que afortunadamente ha logrado ser controlado en los últimos años y en este momento está siendo restaurado. Este proceso de restauración ha sido posible gracias a la directa participación de toda la comunidad que vive alrededor de este lugar. Esta es una muy buena noticia para los bogotanos, porque este humedal es el que posee la mayor diversidad de fauna de toda la ciudad. El humedal de La Conejera y las especies de fauna y flora que lo conforman son las protagonistas de nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Cultura Capital. En este recorrido nos acompañará Alejandro Torres, quien es líder ambiental y tiene una gran experiencia en la conservación de los humedales. Hola Alejandro, mucho gusto. Alberto, ¿cómo estás? Bien. Es increíble este sitio, yo nunca me imaginé que fuera así. Bienvenido a la humedal de La Conejera, un ejemplo nacional de restauración de humedales en Bogotá. El caso de la humedal de La Conejera es un caso especial. El trabajo social inicia aquí en el año 93, incluso antes de la aparición del Dama. Inicia en cabeza de Germán Galindo Hernández, Beatriz Rojas, Ana María Niño, Medardo Galindo, Luis Jorge Vargas, un grupo de líderes ambientales, sociales de estas zonas que empezaron a impedir el ingreso de volquetas para venir a destruir este ecosistema tan valioso hoy para el distrito. Alejandro, me imagino que una de las amenazas más fuertes que tiene esta humedal es justamente la construcción, ¿cómo hacen para evitar que el área protegida no se vea afectada por estas edificaciones? Los cuerpos de agua, al ser una extensión de tierra cubiertos por agua, también tienen una franja paralela, conocida como ronda hidráulica, y una franja adicional que se llama zona de manejo y preservación ambiental. Es un límite que no se puede construir. Sí, exactamente, y tienen usos restringidos, usos restringidos como el urbano, como el industrial, como el comercial, hasta el mismo pecuario. En estas zonas no se puede tener ganado, no se pueden hacer aprovechamientos comerciales. Sin embargo, la presión urbana frente a los cuerpos de agua ha sido muy fuerte, y hoy la reducción de esas 50.000 hectáreas que teníamos en la década de los 40 nos deja 667, quiere decir menos del 1.6 dividido en 13 cuerpos de agua. Cada uno viene siendo el 0.1 de un antiguo lago milenario, periodo cuaternario, estamos hablando más de 32.000 años atrás. Otro aspecto que me llama la atención es esta diferenciación de las dos aguas. ¿Por qué es esto? ¿Hay como una especie de canal alrededor del cuerpo central de agua? Sí, claro, es que en Bogotá se ha venido manejando el sistema de drenaje en un sistema mixto. Vienen mezcladas las aguas residuales con las aguas lluvias, entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a priorizar a dejar las aguas lluvias, la pluvial, independiente de las aguas residuales, que son las aguas que vienen en convertimientos domiciliarios e industriales, que son altamente contaminantes. ¿Antiguamente las aguas residuales llegaban directamente al cuerpo de agua central? Aún, el caso del humedal jaboque, el humedal la conejera y el humedal córdoba son intentos para empezar a separar estas dos aguas. Entonces en el cuerpo central tenemos principalmente agua lluvia y al lado tenemos canales que van con mayor velocidad evacuando esas aguas altamente contaminadas. Y una vez se hace esta intervención, supongo yo la naturaleza empieza otra vez a resurgir. Solo es que usted les preste el medio, la misma fauna regresa solita, la vegetación, las mismas especies nativas empiezan a ocupar esos antiguos sitios que estaban ocupados por ellas y que hoy han sido alterados. ¿Qué otro tipo de factores en este momento están afectando al humedal? En la humedal la conejera, en este momento está proyectada la avenida longitudinal de Occidente. Las vías y los trazados viales son las obras con mayor impacto ambiental, ya sea auditivo, ya sea paisajístico, ya sea fraccionamiento de cuerpo de agua. La misma contaminación lumínica huyenta a las aves nocturnas y se disparan las poblaciones de vectores, porque la lechuza, el búho, está controlando permanentemente estos roedores. Hoy una de las grandes amenazas para los humedales de Bogotá es la avenida longitudinal de Occidente. Viene desde Soacha fraccionando humedales en Fontibón como el Capellanía, aquí en Engativá, aquí en Suba. Esta vía realmente sería uno de los mayores tensionantes ambientales para la conservación de estos cuerpos de agua. ¿Y es inevitable que se construya? Hay diálogos entre el Consejo de Bogotá, Planeación, IDU, para ver qué alternativas se pueden venir manejando si es necesario construir puentes para mitigar la contaminación auditiva de estas áreas. Alejandro, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Vamos a conocer unos senderos de interpretación ambiental, vamos a entrevistarnos con Janet de la Fundación Humedal La Conejera. Ella nos va a contar cuáles han sido las iniciativas de la Fundación en toda esta tarea por generar educación ambiental con las comunidades del perímetro cercano. Pocos días después de su estreno, la cinta La Sangre y la Lluvia fue seleccionada para representar a nuestro país el año entrante en los premios Goya, el mayor certamen cinematográfico de habla hispana. Volvemos pronto por las aguas de la Conejera después de hablar con quienes participaron en esta película. ¿A dónde la llevo? No sé. La Sangre y la Lluvia es un nombre como metafórico que le pusimos a la película. Siempre tuve una imagen cuando estaba escribiendo, que era la que guió como todo el guión, que es cuando hay un hecho violento en la calle y queda sangre regada en el piso porque ha habido algo así truculento. Y esto es una ciudad que llueve mucho, que coge la lluvia, borra la sangre y la lleva y como que la esconde bajo las alcantarillas. En la ciudad a veces pasan cosas muy fuertes, muy radicales y al mismo tiempo como que no pasa nada. La Sangre y la Lluvia es una película bastante particular en la medida en que es una de las primeras veces que se aborda con una suerte de inquietudes estéticas y narrativas, el tratar de narrar la noche bogotana, el tratar de contar qué es lo que pasa en la noche. Es una película súper bogotana, creo que la atmósfera de lluvia, de frío, de soledad, de calles oscuras, de muchas cosas monocromáticas, solo podía suceder en una ciudad como esta bogotana. El ambiente también de una ciudad grande, metrópolis, donde hay un centro, una parte de la ciudad que está más o menos descompuesta, pero está rodeada por una gran ciudad llena de muchos contrastes, también es muy, muy bogotana. Lo que la película demuestra es que se pueden los realizadores concentrar en contar una historia, en trabajar unos personajes, en lograr un arco de conversión del personaje, en que el espectador se emocione, en construir unas atmósferas sólidas y creo que eso es lo que tiene la sangre y la lluvia. Finalmente, cuando uno la ve, lo que se encuentra es que no es una parodia de Bogotá, no es un cliché, ni son personajes que uno se imagina de lo que podría ser Bogotá, sino que esencialmente son bogotanos. No quiero que te vayas. Lo bueno de los personajes marginales es que te llevan como al extremo, como que a veces uno, conociendo los bordes de las cosas, como que entiende de ahí para atrás todo el abanico de posibilidades que hay, en este caso en la ciudad, en este caso el ser humano, cuando el ser humano es llevado al extremo, como que se desnuda y saca todos sus demonios y también todos sus ángeles a flote, entonces me gusta el extremo por eso. Navegar alrededor de esos mundos oscuros, inexplorados, me parece chévere por eso, porque le da uno como otra visión de la vida.